hola hola les hablo la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar de croacia 1 dinamarca 1 y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o carmen blanco entonces vamos a ir con el gol el primer gol del partido que fue el gol de dinamarca entonces vamos a suponer que este es el arquero suasic ok y qué fue lo que habíamos dicho de croacia ya croacia vamos a hacer los azules qué fue lo que habíamos dicho de croacia habíamos dicho en el vídeo de análisis de croacia que una de las formas que se le hacía gol a croacia era de un córner preparado o de una pelota parada cerca por allí preparada porque en el juego aéreo en el juego aéreo juego aéreo de pelotas paradas ellos no se reparten a los jugadores sino que se reparten la zona ok eso lo habíamos explicado en un vídeo que se llama croacia las parejas de tres ok que con una jugada preparada de córner ellos sufrían muchas veces goles porque ellos se reparten la zona y no los jugadores entonces en este caso ya la clave no fue la pelota parada ni el córner sino la clave fue el juego aéreo una pelota que vino de un lateral ya habían muchos jugadores de dinamarca allí un saque lateral que vino del juego aéreo y la pelota justamente ya habían dos jugadores daneses en los extremos que fue donde al final fue dar la pelota y había un solo jugador al final quedó así y había un solo jugador de croacia y él no sabía si la pelota elsa le iba a dar a él o si él le iba a pegar al arco entonces quedó muy incómodo y vino el gol ya y el otro el segundo gol el gol del empate que vino casi inmediatamente ya recordemos que habíamos dicho que rara vez croacia hace los goles por el medio porque ahí está manzukic y él va muy lento para adelante además esa no es su función hacer goles y también incluso cuando es otro delantero que puede estar allí por circunstancias de partidos siempre está un poco más retrasado entonces sus goles siempre vienen por los laterales o por los cambios acá básicamente no mucho que analizar en esa jugada es lo que ya se ha conversado acá entonces siempre hay que tratar de parar no necesariamente los goles pueden venir de allí sino que también como ellos tienen dos grandes tiradores de larga distancia que son rakitic y modric ellos pueden hacer ese mismo juego acá ya y aquí puede quedar incluso manzukic adelante para despistar de que ellos van a hacer una jugada ok y luego vino el penal ya recordemos que ellos tienen muchos creadores y de un pase largo al vacío ok que fue donde vino el penal que me pareció que debía haber sido para tarjeta roja ok si hubiese habido tarjeta roja quizás croacia lo hubiese podido ganar por la superioridad numérica porque ya esa falta fue como la mano de suárez ya esa falta fue para parar un gol no para tratar de evitarlo entonces básicamente eso ha sido todo por este vídeo habíamos hablado un poco de croacia y a dinamarca no tuvimos la oportunidad de analizarlo por falta de tiempo pero básicamente podemos explicar los goles con algo que habíamos dicho que fue el no hay que analizar mucho del lado de dinamarca lo que sí hay que analizar de dinamarca es porque empató eso sí es importante que lo analicemos así que el vídeo no ha terminado no ha terminado hay una imagen del primer tiempo ya croacia dijimos que ataca para allá entonces vamos a suponer que este es el arquero Schmeichel ya el hijo de peter Schmeichel ya de solo los jugadores de solo pararse enfrente de este jugador el hijo de peter Schmeichel que fue uno de los mejores arqueros del mundo ya el solo hecho de pararse enfrente de él ya tiemblan ya por la cuestión psicológica de que su padre fue el mejor arquero del mundo en algún momento ya vamos a suponer que ellos están allí y que Dinamarca ataca para allá y acá está Subasic eso ya lo habíamos dicho al principio del vídeo entonces Dinamarca ataca para allá entonces habíamos dicho siempre lo hemos repetido que acá está Manzukic y él te dice por dónde vas a ir por qué lo empató a Dinamarca porque ellos no cometieron error de todos los otros equipos y por acá está el secreto de cómo se le gana otra forma de ganarle o de hacerle un buen partido a Croacia que no mencionamos en el vídeo de análisis de Croacia que ese vídeo tiene más de un año y Croacia ahora ellos han mejorado el sistema durante ese año y medio ese año que fue el vídeo hace mucho tiempo ese vídeo se hizo para la China Cup de hecho se tuvieron que hacer se tuvieron que hacer dos vídeos de Croacia porque Croacia fue con un equipo más joven y también se analizó el equipo más joven que fue donde analizamos al arquero Dominic ya pero el equipo adulto ya tiene ese sistema muy lo ha mejorado lo ha ido perfeccionando ya no como otros técnicos como Pisi por ejemplo que en vez de ir perfeccionando el sistema cuando lo tenía lo fue deteriorando qué fue lo que hizo Dinamarca ellos ya saben que vas por allá o por allá hay una imagen del primer tiempo ya esto sucedió durante todo el partido en una medida u otra pero en el primer tiempo hay una imagen donde están los dos equipos ya completamente en una sola mitad de la cancha completamente ok esto sucedió durante todo el partido en mayor o menor medida quizás un poco más corrido para allá quizás un poco más corrido para acá del otro lado de la cancha ya pero en el primer tiempo hubo una imagen que fue clarificadora quizás si hubiese si hubiésemos visto desde el estadio hubiésemos visto esta imagen más seguida ya en la televisión muy pocas veces enfocan todo el campo de juego ya pero en el primer tiempo hubo un momento que enfocaron todo el campo de juego ya y fue impactante porque se vio que los dos equipos completamente estaban volcados hacia una mitad vertical de la cancha y todo esto estaba completamente vacío ok eso es lo que hace a Croacia pero la reacción de Dinamarca y esa fue una de las claves por las que empató fue porque ellos volcaron no dejaron jugadores allá ok para un equipo clásico tipo Héctor Cooper ya tipo Keiroz creo que es el de Irán que ellos son más disciplinados ok ellos quizás no hubiesen hecho esto nunca al menos que el técnico lo hubiese preparado ok porque ellos tienden a mantener su posición ya pero el de Dinamarca quizás se dio cuenta y el volcó a todos sus jugadores al otro lado y ahora si son 11 contra 11 ok esta es otra de las formas de ganarle a Croacia ok especialmente vamos a ver si ahora el que pasa más adelante es Croacia puede llegar a una posible final con Uruguay ok que es lo que tiene que hacer Uruguay ok en el video de de Croacia analizamos diferentes formas de ganarle a Croacia una forma era una vez que lograste pasar para acá ellos no te van a dejar ellos no te van a dejar pasar al centro ya pero si tú intentas llegar allí y lo logras hacer vas a tener un pequeño intervalo de tiempo para poder preparar un gol porque ellos no tienen un número 5 como tal su número 5 está acá arriba y lo de las pelotas paradas que mencionamos y una forma que no mencionamos es precisamente esto no dejar que ellos te dejen inferioridad numérica cuando te traigan para acá sino simplemente tu lateral de por allá tu carrilero de por allá o tu delantero que va por allá en el extremo los mandas a todos para este lado de la cancha eso es una forma de ganarles además puedes lograr si logras hacer eso más o menos no tan adelante de la cancha te va a quedar un espacio para luego cambiar y que uno de estos jugadores aproveche el espacio ok eso no lo hizo Dinamarca pero estoy dando pistas de como Uruguay pudiese ganarle a a Croacia que es lo otro que se puede hacer cambiar no sea en el caso de Uruguay quizás es un poco más complicado ya pero colocar incluso si son delanteros ya pero esto es algo más arriesgado y poco convencional ya esto ya es algo que quizás una persona como yo haría pero otro técnico normal no lo haría que es por ejemplo voy a decir algo muy para que me entiendan si yo tuviera que jugar con Croacia quizás una de las cosas que haría no sé si durante todo el partido no sé si de titular pero al menos lo intentaría colocaría a Alexis Sánchez acá atrás un jugador habilidoso atrás ok para que cuando ellos me puedan vengan a presionar de 3 quizás yo pueda hacer un cambio de lado si me paso a uno y me logro abrir una ventana ok porque eso es lo que hace a Croacia desde atrás entonces un jugador habilidoso no importa en qué posición de la cancha juegue colocarlo cambiarlo de posición ok un jugador habilidoso al comienzo porque porque los jugadores habilidosos generalmente están adelante para que sobrepasen a los números 5 pero como este número 5 de Croacia está acá entonces lo que quiero es colocar mi jugador habilidoso acá ok en el caso de Argentina hubiese colocado a Messi para acá atrás no durante todo el partido pero sí allí ok la cuestión es que Messi tiene buena definición entonces se pierde se pierde su buena definición ya además el caso de Argentina es un caso muy particular porque ellos nunca encontraron quién iba a ser los goles entonces quizás es un poco más difícil de explicarlo el resto del funcionamiento pero la idea principal hubiese cambiado a Messi por pasajes del partido para atrás ya pero ellos nunca leyeron el ellos nunca leyeron el partido contra Croacia ya pero básicamente eso no tener miedo de mandar a todos tus jugadores para ese lado de la cancha y eso fue lo que hizo Dinamarca ayer entonces más que analizar los goles tácticos esta fue la clave del empate ok porque Croacia porque Croacia era muy superior al menos en los jugadores y en sistema de juego también es superior a Dinamarca de hecho a Dinamarca lo pudo haber ganado si hubiese tenido un poco más de calidad o un poco mejor un poco más de táctica lo hubiese podido ganar pero algunos de sus delanteros fallaron ok bueno en el caso de Croacia ya hemos explicado que ellos fallaron muchos goles ayer también fue uno de esos días un penal también detuvieron aunque allí debieron haber ganado porque el jugador se debió haber ido expulsado ok pero básicamente esa es otra forma de ganarles o de enfrentarlos porque Dinamarca no le pudo ganar pero hizo un muy buen partido sacando un 1 a 1 eso es muy meritorio ok entonces a eso ha sido todo por este video se despide a ustedes la vida del furgol del furgol y recuerden que pueden si les gustó este video le pueden dar a like lo pueden compartir no olviden suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y les recuerdo que tengo una página donde me pueden hacer algunas donaciones si así lo desean muchas gracias